Los Pandora Papers Yo de verdad ya no puedo más, caga tras caga, ya me tiene enferma Ay, es que con el choclo la cagó Quizás esta vez lo podremos juzgar Quiero sentirme viva una vez más Este caso en realidad es debido a muerte, se va acusado constitucionalmente Ay, dime que eso va a pasar Si nosotros no lo hubiéramos contado Hace tiempo, cuando yo te lo propuse No estaríamos sufriendo ni llorando Por ese otro guaren que se colude, caray, que se colude, caray Y que nos hunde Pero tú igual lo votaste con tu progre Y juraste que él te iba a ser más rica Los cagó, cagó, cagó Noche tras noche, caray, noche tras noche, caray, noche tras noche Ahora soy Pó, que sale a defender, en vez de votar Para la otra vota bien Y no soy hueón, a un empresario, a un empresario, a un empresario Cecilia, por lo que quieras Es tu más fe, más compasión de ti tú te, sale de ese lugar, escapa hermana, que no te sienta nada bien, Cecilia, Cecilia. Vamos a tomar, vamos a tomar, vamos a tomar para olvidar. Vamos a tomar, vamos a tomar, vamos a tomar para olvidar. ¡Salud! 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 Me nace del corazón decir que no me representa, que yo no vote por usted, que quiero vivir sin usted. Disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más, esto que hizo con Dominga, con esto ya se pasó, si metió a toda su familia. Yo a usted lo he aguantado, y quiero decirle mil cosas, que no hace poquito tiempo, sin miedo estoy por usted. Siento que nos ha cagado, he cortado sus bolsillos, aseguro a sus amigos, de paso cago al país. Quiero ver que en su gobierno, reconoce alguna mierda, y que le diga, velo yo, que se calle por favor. Hasta que escuche en su boca, renuncio a la presidencia, y así el nuevo presidente, será uno con corazón. ¡Salud!